Nadie conoce a La Habana mejor que yo En sus barrios y lugares tengo el control Te la voy a mostrar, te aseguro la disfrutarás Empezando desde el Capitolio hasta la Catedral Pero nadie conoce a La Habana mejor que yo Enamorado estoy de su gente y su malecón He vivido su fantasía, linda de noche y de día ¿Qué más te puedo decir? La Habana es la vida mía Nadie conoce a La Habana mejor que yo En sus barrios y lugares tengo el control Te la voy a mostrar, te aseguro la disfrutarás Empezando desde el Capitolio hasta la Catedral Pero nadie conoce a La Habana mejor que yo Enamorado estoy de su gente y su malecón He vivido su fantasía, linda de noche y de día ¿Qué más te puedo decir? La Habana es la vida mía Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie la conoce, nadie conoce a La Habana Hoy es mejor que yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Sé que La Habana es de todo La Habana es la capital Hoy es más linda del mundo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Oye, si tú quieres huarachar, si te quieres divertir Centro Habana para gozar Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie conoce a La Habana Oye, mira como yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Yo vine aquí a cantar Tumba, tumba lo que tumba lo A mi la Habana me queda chiquita 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 Chiquitita por allí, chiquitita por allá Oye, yo soy el placho, caballero, te vengo a cantar Oye, la me tan gana, la me tan llora Oye, la Habana me queda chiquita Guau, 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 guau me queda chiquita, guauanco, guauana, guauana querida, guauana me queda chiquita, oye échale semilla a la maraca pa' que suene, guauana me queda chiquita, ay no vengo a besar y yo vengo a sentarme inconsentida, guauana me queda chiquita, chiquitica por aquí, chiquitica por allá, guauanco, guauana, guauana querida, guauana me queda chiquita. Guauana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.